Ya la vamos Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor, es Dios de amor, ya no somos esclavos de amor, ya no la vamos Señor, cantamos con nuestro corazón, el corazón, somos esmigmons de amor, hoy no somos es libertad, caso lo hace más. Ya la vamos Señor, declaramos que tú eres nuestro Señor, es Dios de amor, ya no somos es una diudan, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!